Está solo por debajo de los 26.202.176 dólares asegurados de igual forma por el personal del ejército mexicano el 14 de septiembre del 2008 en Culiacán, Sinaloa. Buscan la paz y por eso decidieron entregar las armas. Fue un cambio a favor de la educación. Un impresionante arsenal de armas de fuego que ilícitamente estaban en poder de civiles fue entregado a las autoridades. Se trata de poco más de 6.800 armas de diversos calibres que familias chiapanecas canjearon de forma voluntaria a cambio de computadoras. Hoy estamos cambiando violencia por educación. Hoy nos declaramos que amamos a la paz en Chiapas. Que anhelamos una paz. No es una paz que no en el significado de ausencia de guerra. Es una paz que se vive día con día en el hogar. Este armamento fue incautado entre el 5 de octubre y el 19 de noviembre en 10 municipios chiapanecos. Con el fin de desterrar la violencia y estimular el conocimiento a través de la tecnología. No permitamos más en nuestro estado que esa soberbia. Que el que tenga un arma, que la baila entregue a las autoridades, toda vez que además de ser un delito, además de ser un delito para su familia, además de ser un peligro, no le sirve para nada. Este lunes en el autódromo Chiapas se procedió a la destrucción de este importante armamento. Estuvieron presentes representantes de la sociedad civil, legisladores federales representados por la diputada federal Ninfa Salinas, así como autoridades militares. Con el metal que se logre fundir de las armas incautadas durante la campaña por un Chiapas sin armas. Se construirá un monumento a la paz. Eria Cuña Meneses, Azteca Noticias. Vaya golpiza que le dieron unas mujeres a este hombre que vamos a ver. Y es que lo atraparon...